bueno pues te quiero mostrar el nuevo modelo de chanson 3d es de mario bros 3d a termoformado si esta padrísimo es una calidad muy pero muy muy buena mira que puedes ver el termo formado mas bien en 3d esta es la mochila viene con carrito el interior está bastante amplio viene plastificado para soportar lluvias ligeras trae el compartimiento frontal mira los cierres metálicos con su jareta textil bastante gruesa este su carrito que lo puedes ver este carrito bueno pues lógicamente sube y baja algo importante en el carrito es que viene instalado de tal forma que el tirante venga con cierta holgura para que pues para que nosotros como papás podamos ayudar a nuestro pequeño colgándolo de un tirante colgándonos la mochila de uno de los tirantes en el hombro y así le podemos ayudar trae dos bolsas laterales esta es una de este al lado viene la otra el compartimiento frontal igual resistente a lluvia ligera ahora te vamos a mostrar te quiero mostrar la lonchera que a mí me gustó muchísimo también trae dos bolsas laterales trae jareta para sujetar con mano con mano y trae cinta para que pues para colgar al hombro y además trae una tercera cinta esta sirve para colocarse aquí en el carrito de tal forma que la pueda sujetar al carro se hace una pieza tipo equipaje cuando andamos en el aeropuerto y de esa forma pues al jalar la mochila tu pequeñito pequeñita también carga la lonchera y bueno pues la lapicera va dentro de la mochila no por último te muestro la lapicera también termo formada aquí está muy padre esto porque trae tres compartimentos uno dos tres de cierres te muestro sucias metálicos con los logos de chanson bueno pues es importante que sepas que es un producto original no cada pieza viene con con sus etiquetas es una colaboración de nintendo se le llama 8 de a este termo forma esta termo forma está padrísimo hay algo que olvidaba decir posarte de la lonchera mira el grueso de lo térmico o sea de verdad te soporta aquí el lonche a una temperatura tibia y además trae la jareta para que sujetes el vaso el vaso de agua no cuenta igualmente con con todo el etiquetado las placas de plástico las placas metálicas el relieve también de 3d clasificado eso está increíble está muy muy padre recuerda que esta marca pues su sus loganes no te la vas a acabar y la verdad es que si no sé si hayan tenido ustedes esa experiencia pero lo que es chanson es sumamente durable bueno pues aquí te muestro uno de los muchos modelos con los que contamos en comerplanet.com recuerda lo buscan en redes sociales y también en la tienda en línea comerplanet.com también estamos en mercadolibre en amazon pero pues obviamente que en la tienda en línea de comerplanet.com pues te sale mucho más barato saludos nos vemos